¡No, güey! ¡Ni él! ¿Lo limpieron? ¿Le dio COVID al...? Le inventaron el COI Le pusieron con un lápiz positivo Una pluma positiva ¡Ay, putado, güey! Al Juli también te lo aplicaron así Cinco meses lo tuvieron ahí En CONCACAF El COVID más largo de la historia No puedes subir, viste, te dije, si es burro Estás subiendo con la tarjeta de crédito Estás colocando la tarjeta de crédito No puedes subir esa puta tarjeta de chiquit A ver... ¡Ay! ¡Ese está colocando la tarjeta de crédito!